Hola, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar presente en este espacio. El tiempo no perdona a nadie y hasta los famosos lo saben. Si eres fan de las telenovelas, te podrás haber dado cuenta de ello. Al ver cómo han cambiado los calanes de las telenovelas más famosas que hace algunos años nos arrancaban suspiros. Hoy convertidos en hombres maduros y con una amplia trayectoria artística, algunos ya retirados y otros que continúan deleitando al público con su trabajo en telenovelas y series. A continuación Cosmonovelas TV te presenta el antes y el después de 150 actores en esta segunda parte del especial. Héctor Suárez Gomis es un actor y conductor mexicano de 54 años que inició su carrera artística en 1984 con una participación en la telenovela Principesa. Desde entonces ha participado en 20 telenovelas, algunas como Mi Segunda Madre, Alcanzar una Estrella, El Premio Mayor, Salud, Dinero y Amor, El Zorro, La Espada y La Rosa, Por Siempre de Amor, Betty en Nueva York y Cien Días para Enamorarnos. Fernando Cianquerotti es un actor mexicano de 64 años que debutó como actor en 1982 en la telenovela Bianca Vidal. Su primer trabajo importante y con el que verdaderamente inició su carrera artística fue en la telenovela La Traición en 1984. También tuvo una importante participación en la exitosa telenovela juvenil Quinceañera en 1987. Ha participado en más de 30 telenovelas entre las que destacan títulos como Mi Segunda Madre, La Pícara Soñadora, Volver a Empezar, Señora, La Hija del Jardinero, Pasión Morena, Sin Rastro de Ti, Juego Ardiente y Mi Secreto. Guillermo García Cantú es un actor mexicano de 63 años que ha destacado por sus papeles de villano en varias telenovelas. Inició su carrera como actor a los 25 años de edad con una pequeña participación en la telenovela de pura sangre en 1985. Luego consigue su primer estelar en El Engaño donde comparte créditos con Erika Buenfil. Su trayectoria es bastante amplia, ha actuado en más de 30 telenovelas entre las que destacan Cuando Llega el Amor, Marimar, Acapulco Cuerpo y Alma, Volver a Empezar, La Intrusa, La Madrastra, Fuego en la Sangre, Por Amar Sin Ley, Médicos Línea de Vida, Los Ricos También Lloran y El Amor Invencible. Jorge Enrique Abello es un actor colombiano de 55 años que inició su carrera como actor a mediados de la década de los 90 en producciones como Las Ejecutivas, Tentaciones, La Viuda de Blanco, La Mujer en el Espejo y Perro Amor. Jorge Enrique Abello saltó a la fama internacional cuando le llegó la oportunidad de participar en la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, donde tuvo el rol protagónico como Armando Mendoza. Desde entonces ha participado en más de 20 telenovelas entre las que destacan La Costeña y el Cachaco, Anita Noterrajes, Merlina Mujer Divina, En los Tacones de Eva, A Corazón Abierto, Donde Está Elisa, La Ley del Corazón, La Nocturna y Ana de Nadie. Rodrigo Girau Díaz es un actor músico y modelo argentino de 43 años que inició su carrera artística en la telenovela Rebeldeway en 2002. Le siguieron otras producciones juveniles argentinas como Paraíso Rock y Media Falta. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Son de Fierro, Patito Feo, Botineras, Mi Amor Mi Amor y Campañas en la Noche. En la empresa Telemundo participó en la serie Señora Acero y Juego de Mentiras y con Televisa trabajó en producciones como Rubí y Corazón Guerrero. Christian de la Campa es un actor estadounidense de 41 años que inició su carrera como actor participando en la telenovela de Televisa Amorcito Corazón en 2011. Después participó en algunas producciones de Telemundo como Relaciones Peligrosas, La Patrona, Santa Diabla y Tierra de Reyes. En TV Azteca participó en La Hija Pródiga y con la productora Imagen Televisión realizó Un Poquito Tuyo. Algunas otras producciones de Televisa como Vino el Amor, Vencer el Desamor, Corazón Guerrero y Cabo también forman parte de su trayectoria. Juan Pablo Chuk es un actor colombiano de 57 años que inició su carrera como actor cuando protagonizó en 1989 la telenovela El Cacique y la Diosa. Después durante la década de 1990 participó en telenovelas como María Bonita, Dos Mujeres y Yo Amo a Paquita Gallego. Algunas otras producciones que forman parte de su filmografía son Amantes del Desierto, Pandillas, Guerra y Paz, El Auténtico Rodrigo Leal, Pasión de Gavilanes, La Tormenta, Escobar el Patrón del Mal y El General Naranjo. Manolo Cardona es un actor y productor de cine colombiano de 46 años que inició su carrera actoral en la exitosa serie televisiva colombiana Padres e Hijos en el año 1996. En 1999 protagonizó la teleserie ¿Por qué diablos? interpretando a Juan Diablo Cantor. Dos años más tarde realizó para Argos Comunicación y Telemundo, Ladrón de Corazones, siendo esta la primera telenovela que realizara fuera de su país. En su filmografía destacan otras exitosas producciones como Gitanas, Marina, El Cartel de los Sapos y Quién mató a Sara. Carlos Mata es un cantautor y actor venezolano de 71 años que inició su carrera actoral a comienzos de la década 1980 con pequeños papeles en telenovelas como El Hombre, María de los Ángeles y El Pecado de una Madre. Luego es llamado por Radio Caracas Televisión a formar parte del personal de actores de La Planta participando en telenovelas como Jugando a Vivir, Mosquita Muerta, Marisela y Leonela. Luego en 1985 llega a su protagónico en Mansión de Luce y del gran éxito internacional Cristal en la que hizo pareja con Janet Rodríguez. Le siguieron más éxitos internacionales como La Dama de Rosa, Señora, La Pasión de Teresa y Las Dos Dianas. Alexis Ayala es un actor y productor estadounidense nacionalizado mexicano de 58 años que inició su carrera artística en la telenovela Cuando llega al amor producida por Carla Estrada en 1989. En la década de 1990 destacó en producciones como Mi pequeña Soledad, En carne propia, Cadenas de Amargura, La Pícara Soñadora y Baila conmigo. En 1993 participó como el antagonista de Los Parientes Pobres compartiendo créditos con Lucero. En su filmografía figuran más de 30 telenovelas entre las que destacan Tres Mujeres, Amarte es mi pecado, Contra viento y marea, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan vencer la ausencia y Pienso en ti. Cuno Becker es un actor y director de cine mexicano de 45 años que inició su carrera como actor a mediados de la década de 1990 en telenovelas como Para toda la vida, Te sigo amando, Pueblo chico, Infierno grande, El alma no tiene color y Desencuentro. En 1998 participó en la exitosa telenovela juvenil Soñadoras que le valió gran reconocimiento a nivel internacional. Telenovelas como Camila, Mujeres engañadas, Locura de amor, Primer amor a mil por hora, Hasta el fin del mundo, Fuego ardiente y Mi secreto también forman parte de su trayectoria. Eduardo Berástegui es un actor y productor mexicano de 49 años que inició su carrera como actor a finales de la década de 1990, participando en producciones como Una luz en el camino, Tres mujeres y Alma rebelde. Su participación en la exitosa telenovela juvenil Soñadoras en 1998 le valió gran reconocimiento a nivel internacional. La última vez que vimos participar a Eduardo Berástegui en una telenovela fue en el año 2001 cuando realizó una participación especial en Salomé producida por Juan Osorio en 2001. Rafael Novoa es un actor colombiano de 52 años que tuvo su debut actoral en 1995 en la telenovela Flor de Oro. En 1996 obtuvo el papel antagónico de Guajira. En dicha producción compartió créditos con Sonia Smith y Kai Eker. En 1997 Rafael Novoa consigue su primer papel protagónico en la telenovela Las Juanas. En 2003 se radicó temporalmente en Venezuela en donde participó en producciones de Benevisión como Cosita Rica y Se Solicita Príncipe Azul. En 2007 protagonizó con éxito la telenovela colombiana Pura Sangre. En su filmografía figuran otros títulos como Las Trampas del Amor, A Corazón Abierto, El Talismán, Alias El Mexicano, Sala de Urgencias y Bloque de Búsqueda. Alfonso Herrera es un actor y cantante mexicano de 40 años conocido por su participación en proyectos juveniles como Clase 406 y Rebelde, con la que alcanzó fama internacional formando además parte del grupo RBD. En el año 2009 protagonizó junto a Belinda Camaleones. Desde entonces no ha participado en más telenovelas, pero se ha mantenido vigente con una destacada carrera artística participando en películas y series. Mark Thatcher es un actor mexicano de 46 años que inició su carrera actoral con la empresa TV Azteca en 1998. Sus primeros proyectos con la televisora fueron Perla, Tres veces Sofía, Háblame de Amor y Lo que es el Amor. Su primer protagónico llegó en el año 2002 cuando protagonizó la telenovela de TV Azteca Súbete a Mi Moto. Con Radio Caracas Televisión protagonizó en 2005 Mujer con Pantalones. Su salto a la fama llegó cuando protagonizó la exitosa telenovela colombiana La Hija del Mariachi entre 2006 y 2007, donde interpretó el personaje de Emiliano Sánchez Gallardo. En su filmografía destacan otros títulos como Para Volver a Amar, Triunfo del Amor, Qué Pobres Tan Ricos, Operación Pacífico, Malverde, El Santo Patrón y Mi Camino es Amarte. Víctor González es un actor de 50 años que inició su carrera actoral en 1995 cuando participó en producciones de Televisa como Bajo un Mismo Rostro y Pueblo Chico Infierno Grande. Ha participado en exitosas telenovelas de TV Azteca que le han valido gran reconocimiento a nivel internacional, algunas muy recordadas como Azul Tequila, Marea Brava, Pasión Morena y La Mujer de Judas. En 2003 fue el antagonista de la exitosa telenovela Amor Descarado producida por Telemundo. También ha destacado como antagonista en producciones de Televisa como El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor, Quererlo todo, Los ricos también lloran y El amor invencible. Lincoln Palomeque es un actor colombiano de 46 años que debutó como actor en el popular seriado colombiano Padres e hijos entre 1998 y 2000. A comienzos de la década 2000 participó en producciones como Francisco el Matemático, Isabel Melabeló, Siete veces amada y Lorena. En 2007 tuvo una destacada participación en la telenovela Hasta que la plata no se pare que le valió gran reconocimiento a nivel internacional. El actor obtuvo su primer rol protagónico en la telenovela Novia para dos en 2008. En su filmografía figuran otras producciones como Las Muñecas de la Mafia, La Reina del Sur, La Mariposa, Allá te espero, Santa Diabla, Señora Acero, Café con Aroma de Mujer y Perfil Falso. José Ron es un actor mexicano de 42 años que inició su carrera actoral en el año 2004 en la telenovela Mujer de Madera. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Rebelde, Código Postal y Muchachitas como tú. En el año 2008 obtuvo su primer protagónico en Juro que te amo. Entre los años 2010 y 2011 participó como estelar en los exitosos Pérez y Cuando me enamoro. Desde entonces ha protagonizado 10 telenovelas que le han valido gran reconocimiento a nivel mundial. Entre las que destacan La que no podía amar, La Mujer del Vendaval, Ringo, Rubí, Te doy la vida, La desalmada y La mujer del diablo. David Cepeda es un actor mexicano de 50 años que inició su carrera actoral en 1999 participando en telenovelas de TV Azteca entre las que destacan títulos como Marea Brava, Como en el cine, La Heredera y Los Sánchez. Luego en el año 2006 llega su primer protagónico con TV Azteca en Amores Cruzados, pero fue hasta el año siguiente que alcanzó la fama internacional con su segundo protagónico en la telenovela estadounidense Acorralada. En 2009 se incorpora a las filas de Televisa y su primer trabajo lo realiza con la productora Carla Estrada en Sortilegio donde fue el antagonista de la historia. En su filmografía figuran otros exitosos proyectos como Soy tu dueña, La fuerza del destino, Abismo de pasión, Mentir para vivir, La doble vida de Estela Carrillo, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia. Daniel Arenas es un actor colombiano de 44 años que se dio a conocer en el año 2003 con su destacada participación en la exitosa telenovela Francisco el Matemático. En 2005 participó como el antagonista juvenil en Los Reyes, otro éxito de la televisión colombiana. Durante ese mismo año, hasta el 2010 participó en varias producciones colombianas como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, La sucursal del cielo y Doña Bella. Luego se muda a México, donde debutó por primera vez en la televisión mexicana con la telenovela Teresa producida en 2010. Sus siguientes apariciones como protagonista tuvieron lugar en producciones como Corazón Intomable, La Gata, Despertar Contigo, Mi marido tiene familia, Médicos línea de vida y SOS me estoy enamorando. Ferdinando Valencia es un actor mexicano de 40 años que debutó como actor en la telenovela Código Postal en 2006. Desde entonces ha destacado en importantes producciones como Tormenta en el paraíso, En nombre del amor, Hasta que el dinero nos separe, Cuando me enamoro, La fuerza del destino, Por ella soy Eva, Mentir para vivir, Lo que la vida me robó, Simplemente María, Como tú no hay dos, Y vencer el pasado. Ignacio Casano es un actor y modelo argentino de 43 años que actualmente radica en la Ciudad de México. Fue en Colombia donde empezó a estudiar actuación en RCN Televisión con el maestro Ramses Ramos. En televisión inició en el año 2012 participando en la telenovela Miss 15 y posteriormente entre 2013 y 2014 participó en Mentir para vivir y Lo que la vida me robó. Después protagonizó en 2015 la telenovela A que no me dejas junto a Camila Sodi. En su filmografía también destacan producciones como Mi marido tiene familia, Médicos línea de vida y El amor invencible. Osvaldo Benavides es un actor mexicano de 44 años conocido por su inolvidable personaje como Nandito de la Vega Hernández en la telenovela María la del Barrio. Inició su carrera como actor en la década de los 90 en telenovelas como El abuelo y yo, El premio mayor, Te sigo amando y Preciosa. Desde entonces ha participado en series y telenovelas como La que no podía amar, Floroformo, Lo que la vida me robó, A que no me dejas, La bella y las bestias, El rey del valle, Monarca, La suerte de Loli y El colapso. Mane de la Parra es un cantautor y actor mexicano de 40 años que debutó como actor en la telenovela Verano de amor, producida en 2009. En su filmografía destacan algunas producciones como Niña de mi corazón, Cachito de cielo, La malquerida, Amor de barrio y La reina soy yo. Mane de la Parra participó en las dos temporadas de la exitosa telenovela Corona de lágrimas donde compartió créditos con Victoria Rufo. José María Torres es un actor y diseñador de modas mexicano de 45 años que empezó su carrera a los 5 años haciendo comerciales televisivos. Su primera participación en una telenovela fue en 1989 en Mi Segunda Madre. En 1990 trabajó en Amor de nadie como hijo de Lucía Méndez. Ese mismo año participó en Yo compro esa mujer y un rostro en mi pasado. Durante la década de los 90 se convirtió en uno de los actores adolescentes más populares de esa década participando en producciones como Los parientes pobres, Agujetas de color de rosa, Luz clarita, Marisol, Bendita mentira, Mi pequeña traviesa, Vivo por Elena y Mujeres engañadas. Después en una etapa más adulta participó en otras telenovelas como Salomé, Apuesta por un amor, Dueños del paraíso, Señora Acero y Por Amar sin ley. También participó con Victoria Rufo en las dos temporadas de Corona de lágrimas. Alejandro Nones es un actor, modelo y músico venezolano de 40 años que se dio a conocer por haber participado en la serie juvenil Lola Érase una vez producida en el año 2007. En su filmografía destacan algunos títulos como Palabra de mujer, Zacatillo un lugar en tu corazón, Teresa amorcito corazón, pasión y poder, la piloto amar a muerte y quien mató a Sara. También participó con Victoria Rufo en Corona de lágrimas. Carlos Ferro es un actor mexicano de 39 años que debutó como actor en el año 2005 en la telenovela Rebelde. Posteriormente participó en algunas producciones de Telemundo como Dame chocolate, Más sabe el diablo, Perro amor y Mi corazón insiste en Lola Volcán. En su filmografía figuran otros títulos como Eva Luna de Que te quiero te quiero, Reina de corazones, Bajo el mismo cielo, Caer en tentación, Fuego ardiente, Los elegidos y Vencer la culpa. Danilo Santos es un actor colombiano de 64 años que debutó como actor a mediados de la década de 1980 en producciones como Brillo, El ángel de piedra, Marcela, Al final del arco iris y Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha. Danilo Santos obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Ana de Negro en 1991. Después protagonizó con éxito junto a la diva colombiana Amparo Grisales en Cuerpo Ajeno en 1992. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como Pasiones Secretas, Señora Tentación, La viuda de blanco, Kirpa de tres mujeres, Adrián está de visita, La tormenta, Victoria, Sin senos no hay paraíso y La suegra. Pablo Montero es un actor y cantante mexicano de 49 años que inició su carrera como actor en 1995 en la telenovela Lazos de amor. En 1998 se integra al elenco de Vivo por Elena donde compartió créditos con Victoria Rufo. En el año 2000 consigue su primer rol estelar en la telenovela Abrázame muy fuerte. Pablo Montero consigue su primer protagónico en Duelo de pasiones con Luduica Paleta en 2002. En su filmografía destacan otras producciones como Rebeca, Entre el amor y el odio, Juego en la sangre, Triunfo del amor, Qué bonito amor, Mi corazón es tuyo, Soltero con hijas y El último rey. Carlos Ponce es un cantante, presentador y actor puertorriqueño de 51 años. Obtuvo su primer papel en televisión en la telenovela estadounidense Guadalupe, junto a los actores Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Posteriormente protagonizó en Televisa la telenovela Sentimientos ajenos en 1996. En 2001 protagonizó Sin pecado concebido junto a Angélica Rivera. En la cadena estadounidense Telemundo participó en Santa Diabla, Silvana sin lana, Perro amor y La doña segunda temporada. También participó en la serie de Netflix, La venganza de las Juanas. Ricardo Abarca es un actor mexicano de 37 años que inició su carrera actoral en el año 2003 en la telenovela Velo de novia. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como Rebelde, Amores de mercado, Un gancho al corazón, Isa te quiero mucho, Ojo por ojo, Silvana sin lana y Victoria en la que interpretó a Santiago, el hijo de Victoria Rujo. También ha participado en series como Cumbia Ninja, Sitiados, El repatriado y De brutas nada. Arturo Barba es un actor mexicano de 50 años que inició su carrera actoral en 1998 cuando participó en la telenovela Una luz en el camino. En su filmografía figuran producciones como Las vías del amor, Rubí, Rebelde hasta que el dinero nos separe para volver a amar el señor de los cielos y Los ricos también lloran versión 2022. En 2018 tuvo una destacada participación en la telenovela Amara Muerte en la que se ganó el reconocimiento de mucha gente debido a su gran actuación. Arad Vedke es un actor keniano nacionalizado mexicano de 43 años que inició su carrera como actor en la telenovela Clase 406 producida entre 2002 y 2003. Desde entonces ha interpretado diversos papeles en diferentes telenovelas entre las que figuran Tierra de Pasiones, Madre Luna, Doña Bárbara, Los victorinos, El octavo mandamiento, Corazón en condominio, Señora Acero, Eva la trailera, La piloto, Buscando a Frida y Juego de mentiras. Julio Camejo es un actor cubano de 46 años que inició su carrera artística en Colombia con una participación en la telenovela Tabú producida en 1999. En México tuvo su primera oportunidad con Pedro Damián en la telenovela Primer Amor a Mil por Hora. Después vinieron telenovelas como Aventuras en el Tiempo, Vivan los Niños, De pocas pocas pulgas y clase 406. En 2004 formó parte del elenco de la exitosa telenovela Rebelde. En su filmografía figuran otros títulos como Contra viento y marea, Destilando amor, Mañana es para siempre, Amores verdaderos, Médicos línea de vida y La mexicana y el güero. René Casados es un actor mexicano de 62 años que inició su carrera como actor a mediados de la década 1970 participando en telenovelas como Muchacha de barrio, Extraños caminos del amor y Dos vidas. Desde entonces ha participado en casi 30 telenovelas entre las que destacan La Antorcha encendida, Preciosa, Tres mujeres, Abrázame muy fuerte, clase 406, La madrastra, Juego en la sangre, Mi corazón es tuyo, Mi marido tiene familia, Qué le pasa a mi familia, Mi fortuna es amarte y Corazón guerrero. Humberto Zurita es un actor y productor mexicano de 70 años que empezó su carrera en televisión con la cadena Televisa en la década de 1970 en la telenovela Muchacha de barrio Compartiendo Escena con Ana Martín. Su primer papel importante fue el de Alberto Limonta en El derecho de nacer en 1981, donde participó junto a Verónica Castro. En esa misma década de los 80 tuvo una destacada participación en producciones como Soledad, El maleficio, De pura sangre y Encadenados. En su trayectoria figuran otros títulos como Al filo de la muerte, El vuelo del águila, Alguna vez tendremos alas, El candidato, Ladrón de corazón, Los plateados, Marina, La reina del sur, Vivir a destiempo y La querida del centauro. Luis Ernesto Franco es un actor productor y modelo mexicano de 39 años que inició su carrera como actor en la empresa TV Azteca en la telenovela La hija del jardinero en 2003. Desde entonces ha participado en varias telenovelas de TV Azteca, entre las que destacan Campeones de la vida, Secretos del alma, Vidas robadas, A corazón abierto y Secretos de familia. En la cadena Telemundo ha participado en producciones como Bajo el mismo cielo, Señora Acero, La coyote y Falsa identidad. Curiosamente el talentoso actor no ha participado en ninguna producción de la empresa Televisa. Gonzalo García Vivanco es un actor y modelo mexicano de 41 años que estudió por 3 años en el Centro de Estudios y Formación de Televisión Azteca, para posteriormente participar en algunas producciones de esa misma televisora, entre las que figuran Las Juanas, Soñarás, Un Nuevo Amor y Las Malcriadas. En Televisa participó en telenovelas como Verano de Amor, Cuna de Lobos, La Desalmada y Corazón Guerrero. En la cadena Telemundo protagonizó Tierra de Reyes y participó en La Patrona. Luis Roberto Guzmán es un actor puertorriqueño de 50 años que tuvo su primera oportunidad con el productor Juan Osorio en la telenovela Siempre te amaré en el año 2000. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Amigas y Rivales, Sin Pecado Concebido, Entre el Amor y el Odio y Alborada. El rol más importante de su carrera hasta el momento ha sido el de El Pantera, que encarna en la serie de televisión del mismo nombre, la cual tuvo cuatro exitosas temporadas. En su filmografía destacan algunas otras producciones como La Promesa, Lo que la vida me robó, La Viuda Negra, La Mexicana y El Güero y Tierra de Esperanza. Juan Vidal es un actor de 46 años nacido en República Dominicana, radicado en México, que inició su carrera como actor en producciones de TV Azteca como Besos Prohibidos, como en el cine, La Loba, Destino, Las Bravo y su destacada participación como villano en La Mujer de Judas, que le valió buenas críticas. Participó en telenovelas estadounidenses como Acorralada y Alma Indomable. En su filmografía también destacan algunas producciones de Televisa como Vino el Amor, Mi Marido Tiene Familia, La Piloto, Soltero con Hijas y Mi Fortuna es Amarte. Jonathan Islas es un actor mexicano de 41 años que comenzó su carrera actoral desde muy joven. Su primera oportunidad en una telenovela fue En Agua y Aceite, producida por Suba Producciones para TV Azteca en 2002. Posteriormente participó en otras producciones de TV Azteca como Enamórate, Soñarás y la Heredera. En su filmografía figuran otros títulos como Más sabe el Diablo, Bella Calamidades, Ojo por Ojo, Flor Salvaje, La Impostora, Señora Acero y La Mujer del Diablo. Juan Ferrara es un actor mexicano de 79 años que inició su carrera artística a mediados de la década de 1960 en telenovelas como El espejismo brillaba, Los inconformes, Del altar a la tumba y Yesenia. En 1970 obtuvo su primer rol protagónico junto a María Rivas en La gata. En 1978 fue el antagonista de Viviana, telenovela protagonizada exitosamente por Lucía Méndez. Protagonizó con producciones como El hogar que yo robé, Victoria y Valeria y Maximiliano. En su filmografía destacan más de 35 telenovelas, entre ellas Desencuentro, La antorcha encendida, Rebelde, Heridas de amor, Pasión, La fuerza del destino, El hotel de los secretos y Cita a ciegas. Raúl Méndez es un actor mexicano de 48 años que inició su carrera actoral con la empresa TV Azteca a finales de la década 1990 en producciones como El amor de mi vida y Lo que callamos las mujeres. En su filmografía destacan algunas producciones como Las Aparicio, Quererte Así, El señor de los cielos, La viuda negra, Enemigo íntimo y Senda prohibida. Raúl Méndez también ha participado en 40 películas a lo largo de su trayectoria. Jorge Posa es un actor mexicano de 45 años que inició su carrera desde muy niño participando en telenovelas como Simplemente María, El abuelo y yo, Ángeles sin paraíso, Si Dios me quita la vida y tú y yo. Después, en una etapa más adulta, lo vimos participar en Preciosa, Atrévete a olvidarme, El manantial y Clase 406. En su filmografía también figuran títulos como Velo de novia, Contra viento y marea, La gata, El hotel de los secretos, Ringo y Gloria Trevi, Ellas soy yo. Paulo Quevedo es un actor y modelo mexicano de 48 años que es conocido por el papel de Alberto Gutiérrez en la exitosa telenovela La mujer en el espejo de la cadena Telemundo. Inició su carrera actoral en 1996 en Mi querida Isabel. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Amigas y Rivales, Vale Todo, Amor Descarado, Madre Luna, Acorralada, Doña Bárbara, Una made in Manhattan, La piloto y Cien días para enamorarnos. José Luis Reséndez es un actor y cantante mexicano de 45 años que inició su carrera como actor en el año 2001 en la telenovela Amigas y Rivales. En 2014 tuvo una destacada participación como el antagonista principal en las primeras dos temporadas de Señora Acero en la que se ganó el reconocimiento del público debido a su gran actuación. Esta sería su última participación en una producción ya que desde entonces se encuentra retirado de la actuación. En su filmografía también destacan otros proyectos como Entre el amor y el odio, Las vías del amor, clase 406, La madrastra, Alborada, Destilando amor, Los herederos del monte, Flor salvaje y Corazón valiente. Eduardo Rodríguez es un actor y modelo mexicano de 49 años que tuvo su primera oportunidad con Pedro Damián en la telenovela Preciosa en 1998. En sus 25 años de carrera artística ha participado en telenovelas como Soñadoras, Alma rebelde, Abrázame muy fuerte, Vivan los niños, Rebeca, Rubí, La fea más bella, Corazón valiente y Tenías que ser tú. Eugenio Siller es un actor mexicano de 42 años que comenzó su carrera artística participando en comedias musicales y actuando en obras de teatro en México. En el año 2006 debutó como Luciano en la exitosa telenovela Rebelde y luego trabajó en Código Postal y para el año 2007 obtuvo su primer protagónico en Al diablo con los guapos. En su trayectoria artística figuran algunas otras producciones como Mi pecado, Aurora, Una maid en Manhattan, Reina de corazones y Quién mató a Sara. Luis Jerónimo Abreu es un actor venezolano de 51 años que incursionó en la televisión por primera vez en 1988 de la mano de Benevisión con la telenovela Amor de Abril. Ha participado en producciones de gran renombre destacándose como Simón Bolívar en la serie de Caracol Televisión Bolívar. En su trayectoria artística destacan algunas otras producciones como Dulce Enemiga, Pecado de Amor, El País de las Mujeres, Amantes de Luna Llena, Cosita Rica, La Hija del Jardinero, La Tormenta, La Viuda Joven y Bolívar. Gabriel Coronado es un actor y cantante venezolano de 36 años que inició su carrera como actor en el año 2007 en la telenovela musical Somos tú y yo. En 2012 incursionó en la televisión internacional en Telemundo en la telenovela Relaciones Peligrosas donde participó junto a Sandra Echeverría. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Marido en Alquiler, Reina de Corazones, El Señor de los Cielos y Betty en Nueva York. Alejandro Otero es un actor venezolano de 49 años que inició su carrera actoral con Radio Caracas Televisión a principios de la década 2000 en telenovelas como La Mujer de Judas, La Cuayma, Estrambótica Anastasia, Ser Bonita no Basta, El Desprecio y Mi Prima Ciela. En 2011 empieza a participar en producciones colombianas como Tres Milagros, La Ronca de Oro, Sala de Urgencias, La Reina del Flow y La Ley del Corazón. Eric Heiser es un actor y productor mexicano de 42 años que inició su carrera actoral con la empresa TV Azteca a comienzos de la década 2000 en telenovelas como La Duda, Enamórate, Dos Chicos de Cuidado en la Ciudad, Soñarás y Ángeles Alas de Amor. Eric Heiser también participó en producciones de Argos Comunicación como Las Aparicio, El Octavo Mandamiento, Camelia la Tejana y Los Miserables. En su filmografía también figuran otras producciones como Caminos a Guanajuato, El Recluso, Preso Número 1 y Oscuro Deseo. Ricardo Álamo es un actor y productor venezolano de 52 años que inició su carrera de la mano de la productora independiente Marte TV con pequeños papeles en telenovelas como La Loba Herida, Sirena y Cruz de Nadie. Luego trabajó en producciones de Radio Caracas Televisión destacándose con personajes estelares en telenovelas como María de los Ángeles, Niña Mimada, Reina de Corazones y Luisa Fernanda. Su primer protagónico llegó en la telenovela Mis Tres Hermanas junto a Scarlett Ortiz y Roxana Díaz. Luego vuelve a protagonizar con Radio Caracas Televisión la exitosa telenovela Juana la Virgen. En su amplia trayectoria también destacan producciones como Rebeca, Toda una Dama, La Mujer Perfecta, Válgame Dios, Ellas Aman, Ellos Mienten y Mi Familia Perfecta. Luciano de Alexandro es un actor modelo y presentador venezolano de 46 años que debutó como actor en la telenovela Muñeca de Trapo en el año 2000. Otras producciones venezolanas donde ha participado han sido A Calzón Quitao, Mi Gorda Bella, Strambótica Anastasia y Amor a Palos donde obtuvo su primera participación protagónica. En su filmografía figuran algunas otras producciones como La Viuda Joven, Mi Ex Me Tiene Ganas, Celia, La Esclava Blanca, La Ley del Corazón, Operación Pacífico y Enfermeras. Manuel Sosa es un actor y presentador de televisión venezolano de 40 años que empezó como extra en Radio Caracas Televisión participando en varias producciones como Hoy Te Vi, Luisa Fernanda y Reina de Corazones. Su primer trabajo como actor fue en la telenovela La Calle de los Sueños en 1999. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Mi Gorda Bella, Amor a Palos, Mi Prima Ciela, Calle Luna, Calle Sol, La Mujer Perfecta y Natalia del Mar con Benevisión en 2012. Su último trabajo en La Pantalla Chica ya que desde entonces lleva más de una década alejado de los melodramas. Jorge Reyes es un actor y modelo venezolano de 52 años que inició su carrera artística con la productora Marte Televisión y luego en papeles secundarios dentro de Radio Caracas Televisión. A comienzos de la década 1990 participó en telenovelas como Sirena, La Hija del Presidente y Volver a Vivir. Su primer rol protagónico lo obtuvo con Benevisión Internacional en la telenovela Destino de Mujer junto a Sonia Smith en 1998. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Toda Mujer, La Revancha, Todos Quieren con Marilyn, Valeria, El Árbol de Gabriel y Corazón Esmeralda. Su último trabajo fue en la telenovela Vivir para Amar en 2015. Daniel Elvitar es un actor y cantante venezolano de 44 años que inició su carrera actoral en el año 2000 en la telenovela La Calle de los Sueños que protagonizó junto a Marianela González. Desde entonces ha participado en más de 20 producciones, entre las que destacan Negra Consentida, Olvidarte Jamás, Pecadora, La Mujer de Judas, Siempre Tuya, Acapulco, El Dragón y el Regreso de un Guerrero, La Desalmada, La Herencia y El Amor Invencible. Joaquín Furriel es un actor argentino de 49 años que comenzó actuando en ocho capítulos de la telenovela juvenil Montaña Rusa Otra Vuelta en 1996. Luego participó en Calientes, La Nocturna e interpretó a Joaquín López en la exitosa serie juvenil Verano del 98. Después a comienzos de la década 2000 participó en las telenovelas El Sodero de mi vida, 099 Central y Soy Gitano. Joaquín Furriel obtiene su primer papel protagónico en la telenovela Jesús el Heredero junto a Malena Solda y en 2006 destacó como el villano de la exitosa producción Montecristo. En 2008 protagonizó con éxito Don Juan y su Bella Dama junto a Romina Gaitani. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Caín y Abel, Sos mi Hombre, Señores Papis, El Jardín de Bronce y El Reino. Arnaldo André es un actor paraguayo nacionalizado argentino de 79 años que realizó su carrera en Argentina. A mediados de la década de 1960 debutó en la pantalla chica en telenovelas como El amor tiene cara de mujer, Rolando Rivastasista, Pobre Diabla y Piel Naranja. Tiempo después viajó a Venezuela para protagonizar Rafaela y María del Mar, ambas con la actriz venezolana Chelo Rodríguez y con Amanda Gutiérrez protagonizó las telenovelas Penelope y Rosa de la calle. En los años 80 protagonizó éxitos como Amor Gitano, Amo y Señor y El Infiel. En su filmografía destacan otras producciones como El Lobo, Amándote, Ricos y Famosos, Pobre Diabla, Abrázame Muy Fuerte, Piel Naranja, Años Después y Valientes. Jorge Martínez es un actor argentino de 76 años con amplia trayectoria en cine y televisión. El talentoso actor inició su carrera actoral en 1974 cuando participó en la telenovela Casada por Poder. Durante esa misma década de los 70 le siguieron El hombre que yo inventé, Pos y yo toda la vida y El león y la rosa. Jorge Martínez ha participado en numerosas telenovelas, las más destacadas son La extraña dama, El extraño retorno de Diana Salazar, Manuela, Verónica, El rostro del amor, María de nadie y Micaela, actuando junto a grandes actrices como Verónica Castro, Lucía Méndez, Janet Rodríguez, Grecia Colminares y Luisa Culioc. Osvaldo Laporte es un actor y director teatral uruguayo de 67 años que realizó su carrera en Argentina. Tuvo su primera aparición en la pantalla chica en 1983 en la telenovela Cara a Cara junto a Verónica Castro. Con el tiempo obtuvo papeles cada vez más importantes en producciones como Gente como la gente, Duro como la roca, Frágil como el cristal, Estrellita Mía y Pasiones. Durante 1990 tuvo el papel protagónico en la versión argentino-venezolana de Pobre Diabla con Janet Rodríguez. En esa misma década de 1990 consiguió varios éxitos al protagonizar telenovelas como Cosecharás tu siembra, Más allá del horizonte, El último verano y 90-60-90 modelos. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en importantes telenovelas como Mi Lady, La Historia Continúa, Campeones de la Vida, Franco Buenaventura, El Profe, Soy Gitano, Amor en Custodia, Brujas, Son de Fierro, Socias, Alguien que me quiera, Las Estrellas y Cien Días para Enamorarse. Juan Pablo Urrego es un actor colombiano de 37 años que inició su carrera actoral en 2007 en la telenovela colombiana Pocholo. En Argentina participó en la telenovela juvenil Nini interpretando a Tony, personaje que le valió reconocimiento a nivel internacional. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como El Capo, Segunda Temporada, Los Graduados, Esmeraldas y Las Hermanitas Calle, donde interpretó a Joaquín Calle, personaje con el que se ganó El Cariño del Público. Su consagración como actor llegó en 2016 cuando protagonizó la exitosa serie de Telemundo, Sin Senos y Hay Paraíso. Después tuvo la oportunidad de protagonizar la serie Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. También ha participado en series como El Cártel de los Sapos, El Origen, Mala Yerba, Primate, Goles en Contra y Manes. Tiago Lacerda es un actor brasileño de 45 años que empezó su carrera en 1997 cuando participó en la telenovela para adolescentes conocida en Latinoamérica como Viva la Vida o Vidas Brasileiras. Después en 1998 tuvo una destacada participación en la telenovela Hilda Huracán. Tiago Lacerda obtuvo su primer rol protagónico en Terra Nostra junto a Ana Paula Aroxio, telenovela que se convirtió en una de las más vendidas en el extranjero ya que fue emitida con éxito en más de 80 países. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Eterna Magia, El Beso del Vampiro, La Casa de las Siete Mujeres, Celebridad, América, Páginas de la Vida, La Vida Sigue y Preciosa Perla. Kaúa Raymond es un actor y modelo brasileño de 42 años que comenzó su carrera actoral en la telenovela para adolescentes Vidas Brasileiras en 2002. Durante la década 2000 participó en proyectos como El color de la pasión, Bellísima, Eterna Magia y Pasiones. El actor obtuvo su primer rol protagónico en Cuento Encantado en 2011, pero fue en el año 2012 que le llegó la oportunidad de un segundo rol protagónico que le dio gran reconocimiento a nivel internacional cuando protagonizó la exitosa telenovela Avenida Brasil. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Amores Robados, El Cazador, Reglas del Juego, Justicia, Dos Hermanos, Isla de Hierro y Un Lugar al Sol. Juan Pablo Raba es un actor colombiano de 46 años que tuvo su primera oportunidad en un dramático cuando participó en Amor en Forma en 1998, seguido de Marido y Mujer en 1999. Le siguieron otras telenovelas donde cautivó al público con su talento como La Reina de Queens y Viva la Pepa, telenovela venezolana donde tuvo el rol principal. Después coprotagonizó La Niña de Mis Ojos, producciones que lo hicieron conocido por el público venezolano. Su consagración como actor llegó en el año 2003 con el protagónico de Mi Gorda Bella, telenovela con récords de audiencia que marcó la historia de las producciones latinoamericanas. En 2008 tuvo una destacada participación en la exitosa serie internacional El Cartel de los Sapos. En su filmografía destacan otros títulos como Estrambótica Anastasia por Amor a Gloria, su protagónico con Marjorie de Sousa en Y los de Claro Marido y Mujer, Sobre Giro de Amor, El Clon, Los Caballeros Las Prefieren Brutas, Pobres Rico y Distrito Salvaje. Jerónimo Gil es un actor venezolano de 50 años que inició su carrera como actor a finales de la década de 1990 en producciones como Hoy te Vi y Mujer Secreta. Su participación en las telenovelas Mi Prima Ciela y Mi Gorda Bella le valieron gran reconocimiento a nivel internacional. En su filmografía destacan algunas otras producciones como Mis tres hermanas Angélica Pecado, Carísima, A Calzón Quitao, Qué Buena se puso Lola, Un Esposo para Estela, La Mujer Perfecta, La Virgen de la Calle y Amor Secreto. Esta última realizada en 2015 y desde entonces se encuentra retirado de la pantalla chica. Sebastián Martínez es un actor colombiano de 40 años que inició su carrera actoral en la popular serie de televisión Padres e Hijos entre 1999 y 2002. Después tuvo una destacada participación formando parte del elenco juvenil de la exitosa telenovela La Viuda de la Mafia en 2004. Su primer rol protagónico en la telenovela Juegos Prohibidos en 2005 junto a Katherine Sainz le valió el reconocimiento en los premios TV y novelas como mejor papel protagónico. Desde entonces ha participado en más de 20 telenovelas entre ellas El Penúltimo Beso, Rosario Tijeras, Los Caballeros Las Prefieren Brutas, Allá Te Espero, El Estilista, Anónima, Bloque de Búsqueda, La Ley del Corazón, Va Quererte, Enfermeras, Pálpito y Hasta que la Plata nos separe. Juan Pablo Llano es un actor modelo y presentador colombiano de 46 años que inició su carrera como actor en 2002 en Historia de Hombres Solo para Mujeres. Después se dio a conocer en producciones como El Auténtico Rodrigo Leal, Dora la Celadora, Francisco el Matemático y Las Detectivas y el Víctor. En la cadena Telemundo ha participado en importantes proyectos que le han valido gran reconocimiento a nivel internacional como El Fantasma de Elena, Una Maid en Manhattan, Dueños del Paraíso, Bajo el Mismo Cielo, Sin Senos, Si hay Paraíso y El Final del Paraíso. También formó parte del elenco de la telenovela de Caracol, La Nocturna. Carlos Guillermo Aydón es un actor y modelo venezolano de 46 años que inició su carrera en la telenovela Sol de Tentación en 1996. A finales de la década de 1990 participó en producciones como Reina de Corazones y Luisa Fernanda. En 1998 ingresa a las filas de Radio Caracas Televisión, donde se destacaría en telenovelas como Angélica Pecado y Trapos Íntimos. Su primer rol protagónico lo obtuvo en la telenovela producida por Sony Si me miran tus ojos y en 2010 protagonizó Salvador de Mujeres con Benevisión Internacional. También participó en La Viuda Joven, Corazón Apasionado, Dulce Amargo y Vivir para Amar, esta última producida en 2015. Desde entonces no ha participado en ninguna otra producción. En la actualidad prepara su regreso con la nueva serie venezolana Dramáticas. Carlos Torres es un actor colombiano de 35 años que comenzó su carrera actoral en la popular serie de televisión Padres e Hijos con 17 años en 2005. Después participó en producciones como Cómplices y Pocholo. Obtiene su primer rol protagónico en la serie juvenil Amor, Mentiras y Video producida en 2009. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como Niñas Mal, Pobres Rico, Las Santísimas, Secretos del Paraíso, Un Sueño Llamado Salsa, Sala de Urgencias, Azúcar, La Ley del Corazón, Amar y Vivir y La Nieta Elegida. Su personaje de Charlie Flow en la popular y exitosa telenovela La Reina del Flow le valió gran reconocimiento a nivel internacional. Fabián Ríos es un actor y modelo colombiano de 43 años que empezó su carrera actoral en 7 veces amada en 2002. Al año siguiente realizó un papel antagónico en la telenovela El Auténtico Rodrigo Leal. En 2005 se integró al elenco de la serie Padres e Hijos y en 2006 participó en la adaptación colombiana de Floricienta. En el año 2008 protagoniza con éxito Sin Senos no hay paraíso para la cadena hispana Telemundo. Su protagónico en la exitosa telenovela Doña Bella en 2011 le valió más reconocimiento a nivel internacional. En su filmografía también destacan algunos títulos como El Fantasma de Elena, Los Herederos del Monte, Corazón Valiente, Dama y Obrero, Tierra de Reyes, Sin Senos, Si hay Paraíso, El Final del Paraíso y Hasta que la Plata nos separe. Diego Canavide es un actor, fotógrafo y músico colombiano de 44 años que empezó actuando en la popular serie colombiana Padres e Hijos entre 1995 y 2000. También tuvo apariciones en telenovelas como Yo amo a Paquita Gallego y Yo soy Betty la Fea. En la década 2000 se dio a conocer en telenovelas como Se Armó la Gorda, María Madrugada, Amor a la Plancha y Mesa para Tres. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Las Profesionales a su Servicio, El Encantador, La Pola, Contratiempo y series como Primate y Manes. Su participación en importantes producciones como La Saga Negocio de Familia, El Cartel de los Sapos, Regreso a la Huaca, La Ronca de Oro y la nueva versión de Café con Aroma de Mujer le valieron gran reconocimiento a nivel internacional. Tiago Correa es un actor chileno de 41 años que inició su carrera en la serie de televisión juvenil chilena Bienvenida Realidad en 2004. Desde entonces el talentoso actor ha participado en más de 20 producciones entre las que destacan Heredia y Asociados, Vivir con 10, Mala Conducta, Infiltradas, Sexóloga, Dueños del Paraíso, Un Diablo con Ángel, La Reina del Sur, La Casa de las Flores y la segunda temporada de Enemigo Íntimo. También participó en series como Sky Rojo y Madre Solo Hay Dos. Matías Novoa es un actor chileno de 43 años radicado en México que recibió la primera oportunidad como actor en la telenovela Secretos del Alma en 2008 y al año siguiente participó en Mujer Comprada de TV Azteca. El galán chileno continuó trabajando para la empresa de TV Azteca en producciones como Mujer Comprada, Quiéreme Tonto, Bajo el Alma, Hombre Tenías que Ser, Tanto Amor y Nada Personal. Después se une a las filas de Telemundo donde participó en importantes proyectos como Enemigo Íntimo, El Señor de los Cielos y La Doña. Finalmente se une a las filas de Televisa donde ha participado en producciones como Vencer el Pasado, La Herencia, Cabo y Vencer la Culpa. También participó en la tercera temporada de La Reina del Sur. Javier Jatin es un actor y modelo colombiano de 40 años que inició su carrera actoral en la telenovela Aquí no hay quien viva en 2009. Ese mismo año participó en la telenovela juvenil de Telemundo Niños Ricos Pobres Padres y Las Muñecas de la Mafia. En 2010 obtiene su primer rol protagónico en la exitosa telenovela Chepe Fortuna junto a Taliana Vargas. En 2012 debuta en la empresa Televisa con la telenovela La Mujer del Vendaval. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Las Trampas del Deseo, El Color de la Pasión, Hasta el Fin del Mundo, La Vecina, Tarde lo Conocí, Sin Seno, Si hay Paraíso, Imperio de Mentiras y Enfermeras. También participó en la serie de Netflix La Casa de las Flores. Salvador Solar es un actor abogado y político peruano de 53 años que inició su carrera a mediados de la década de 1990 en producciones como Los Uno y los Otros, Malicia, Escándalo y Cosas del Amor. Salvador Solar obtuvo su primer rol protagónico en la exitosa telenovela Pobre Diabla junto a Angie Cepeda en el año 2000. Después participó en producciones de la cadena Telemundo como Amores de Mercado, Sinvergüenza y La Traición. En Colombia participó en producciones como Amar y Temer, Correo de Inocentes, El Capo Segunda Temporada, Comando Élite y La Ley del Corazón. Esta última producida en 2016 y desde entonces se encuentra retirado de la pantalla chica. Bernie Paz es un actor peruano de 55 años que empezó en la televisión peruana actuando en la telenovela Amor Serrano y seguidamente participó en María Rosa, Búscame una Esposa, Vidas Prestadas y Milagros. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como Soledad, Todo sobre Camila, La Hechicera, Ángel Rebelde, Tierra de Pasiones, Acorralada, Mujer Comprada y Vidas Prestadas. En 2012 protagonizó junto a Gaby Spanik la telenovela Emperatriz de TV Azteca. También participó en Siempre Tuya Acapulco y Like la Leyenda, Sus Últimos Dos Trabajos en La Pantalla Chica. Ari Telch es un actor mexicano de 61 años que inició su carrera actoral con Televisa a mediados de la década de 1980 participando en producciones como Marionetas, Cicatrices del Alma, Rosa Salvaje, Dos Vidas y Flor y Canela. A comienzos de la década de los 90 participó en la exitosa telenovela juvenil Muchachitas, con un papel que le daría fama y el reconocimiento a ganar un premio al mejor actor por la revista Eres. Su primer rol protagónico lo consigue en 1994 en la telenovela Imperio de Cristal junto a Rebecca Jones. En 1997 protagoniza con Angélica Aragón para TV Azteca la exitosa telenovela Mirada de Mujer. Sus siguientes trabajos tuvieron lugar en producciones como La Otra Mitad del Sol, Mientras Haya Vida, Pasión Morena, Prohibido Amar y su última participación en una telenovela fue en el año 2016 en La Candidata. Desde entonces se encuentra retirado de la pantalla chica. Iván Sánchez es un actor y modelo español de 48 años que inició su carrera actoral a comienzos de la década 2000 con intervenciones en producciones como Periodistas, Javier Ya no vive solo, El Pantano, Siete vidas, Un paso adelante y La sopa boba. En 2005 obtuvo su primer rol protagónico en Colombia en la telenovela El auténtico Rodrigo Leal. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Donde Estás Corazón, Hospital Central, La Reina del Sur, La Tempestad, Yago, No te Puedes Esconder y la serie biográfica Bosé. José Ramón Barreto es un actor y cantante venezolano ecuatoriano de 32 años que a los 13 años fue elegido para participar en la teleserie juvenil Tu Kitty, Crescí de Una. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como La Trepadora, Calle Luna, Calle Sol, El Árbol de Gabriel, Corazón Esmeralda y Apuro Corazón. En Colombia ha protagonizado telenovelas para Caracol Televisión entre las que destacan Bolívar, Arelis Henao, Canto para No Llorar, Los Medallistas y Ventino, El Precio de la Gloria. Eliazar Gómez es un actor, cantante y modelo mexicano de 37 años que tuvo su primera participación en la telenovela Retrato de Familia en 1996 en donde dio vida al protagonista en su etapa infantil. Al año siguiente fue anunciado como parte del elenco principal de la exitosa telenovela infantil Luz Clarita, interpretando a Martín El Chanclas. Desde 1997 a 2005 participó en producciones como Mi Pequeña Traviesa, Clase 406, Inocente de Ti y Así Son Ellas. En 2005 participó en la exitosa telenovela juvenil Rebelde y desde entonces ha destacado en producciones como Lola Erase una vez, Las tontas no van al cielo, Atrévete a soñar, Cuando me enamoro, Mis 15 Amores Verdaderos, Simplemente María y La Mexicana y el Güero. Juan Carlos García es un actor venezolano de 52 años que empezó su carrera como actor con Radio Caracas Televisión en la telenovela Mariu en 1999. Le siguieron Angélica Pecado y Carísima. Posteriormente le llegó la gran oportunidad de protagonizar de la mano de Radio Caracas Televisión la exitosa historia de Suspenso y Misterio, La Mujer de Judas, compartiendo créditos con Chantal Baudaos y Astrid Carolina Herrera en 2002. Sus siguientes trabajos tuvieron lugar en producciones como La Invasora, Besos Robados, El Amor Las Vuelve Locas, Ciudad Bendita, La Viuda Joven, Mi Ex Me Tiene Ganas, La Virgen de la Calle y Entre Tu Amor y Mi Amor. Javier Gómez es un actor argentino de 67 años que inició su carrera actoral a mediados de la década de 1990 en telenovelas de Televisa como Valentina, Marimar, Prisionera de Amor, Caminos Cruzados, María la del Barrio y Canción de Amor. También participó en unas producciones de TV Azteca, Te Dejaré de Amar, Rivales por Accidente, Señora y Golpe Bajo. Javier Gómez alcanzó gran popularidad entre 2002 y 2003 con su personaje de César Luis Freidel en la exitosa telenovela colombiana Pedro el Escamoso. En su filmografía también figuran títulos como Vale Todo, El Auténtico Rodrigo Leal, La Mujer en el Espejo, Pasión Morena, La Mujer de Judas, El Dragón, El Regreso de un Guerrero y El Rey Vicente Fernández. Jonathan Montenegro es un actor y cantante venezolano de 45 años que inició su carrera actoral desde niño a mediados de la década de 1990 participando en producciones de Radio Caracas Televisión como Rebeca, La Intrusa, Atrévete, La Dama de Rosa y Alma Mía. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en telenovelas como Dulce, Ilusión, Sol de Tentación, Contra Viento y Marea, Mis Tres Hermanas, Juana la Virgen, Cosita Rica y Mi Ex Me Tiene Ganas. Jonathan Montenegro protagonizó las telenovelas La Cuaima, Voltea, Paquetén Amores y Libres como el Viento. Andrés Parra es un actor colombiano de 45 años que inició su carrera actoral con una actuación especial en la serie de televisión colombiana Casado con Hijos en 2005. Después tuvo una destacada participación en 2008 en la exitosa serie El Cartel donde interpretó a Anestesia. Su consagración como actor llegó en 2012 con su protagónico en la exitosa serie Escobar el Patrón del Mal de Caracol Televisión. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como El Señor de los Cielos, La Selección, La Suegra, María Magdalena, El Robo del Siglo, El Presidente, Los Protectores y Primate. Pablo Echarri es un actor y productor argentino de 54 años que inició su carrera actoral en 1993 en la telenovela Solo para Parejas y poco después coprotagonizó Inconquistable Corazón. En 1997 cuando Pablo Echarri fue invitado a participar en algunos episodios de la telenovela infantil Chiquititas, una puerta más grande se le abrió cuando fue elegido para protagonizar junto a Andrea del Boca la telenovela Mía Solo Mía. En su trayectoria como actor es recordado por su destacada participación en telenovelas como Resistiré, Montecristo, El Elegido y Graduados que fueron un éxito rotundo. Algunos otros títulos que figuran en su filmografía son Casados con hijos, Socias, Viudas e hijos de rock'n'roll y Atrapa a un ladrón. Christian Tapan es un actor mexicano nacionalizado colombiano de 51 años que inició su carrera actoral a finales de la década de 1980 en el seriado colombiano décimo grado. Este talentoso actor ha forjado una extensa y exitosa trayectoria con más de 50 telenovelas entre las que destacan algunos títulos como La Otra Raya del Tigre, Ramona, Amigas y Rivales, Anita Noterrajes, El Zorro, La Espada y la Rosa, Sin Senos y Hay Paraíso, Vecinos, La Reina del Sur, La Promesa, Escobar el Patrón del Mal, Cuando Vivas Conmigo y las series El Robo del Siglo y Primate. Jorge Cao es un actor cubano nacionalizado colombiano de 79 años que inició su carrera artística a mediados de la década de 1990 en producciones como Pecado Santo y La Sombra del Deseo. En 1997 fue el antagonista principal de La Mujer del Presidente, serie que marcó altos niveles de audiencia en Colombia. Le siguieron otros personajes antagónicos en exitosas telenovelas como Amantes de Luna Llena y La Venganza de Telemundo. En 2003 interpretó a Don Martín Acevedo en el éxito mundial Pasión de Gamilanes. En su filmografía destacan algunas otras producciones como El Zorro, La Espada y la Rosa, El Último Matrimonio Feliz, A Corazón Abierto y La Ley del Corazón. Robinson Díaz es un actor colombiano de 57 años que inició su carrera actoral a comienzos de la década de 1990 en telenovelas como Garzas al Amanecer, La Casa de las Dos Palmas, María Bonita y La Otra Mitad del Sol. El actor obtuvo su primer rol estelar en Detrás de un Ángel en 1993, pero su protagónico en La Mujer del Presidente en 1997 impulsó su carrera debido al rotundo éxito de la telenovela. Ha participado en exitosas producciones como Pecados Capitales, La Saga Negocio de Familia, Vecinos y El Señor de los Cielos. Robinson Díaz alcanzó gran popularidad con su personaje de El Cabo en la exitosa serie El Cartel que le valió el reconocimiento del público a nivel mundial. Iberio Cruz es un actor colombiano de 46 años que logró el reconocimiento nacional tras aparecer en el reality de televisión protagonistas de novela en el año 2002, aunque su carrera actoral empezó a finales de la década de 1990 en producciones como Dios se lo pague, Hay cosita linda, Mamá y marido y mujer. Después de su destacada participación en protagonistas de novela tuvo apariciones en telenovelas como Amor a la plancha, Los reyes, La traición, Doña Bárbara, Bella calamidades, Los victorinos, El clon, Escobar, El patrón del mal, Bloque de búsqueda, La querida del centauro, Un bandido honrado y Enfermeras. Sebastián Zurita Bash es un actor mexicano de 37 años que realizó su primera actuación en 1996 cuando sus padres Christian Bash y Humberto Zurita le dieron la oportunidad de hacer el papel del protagonista en su etapa infantil en Cañaveral de pasiones. Después de 12 años alejado del medio artístico, en 2008 regresa a la pantalla chica protagonizando la telenovela En nombre del amor. Su actuación en esta telenovela le abrió muchas puertas en su camino. En 2009 participa en la nueva versión de Corazón Salvaje interpretando al protagonista juvenil. Sus siguientes apariciones tuvieron lugar en producciones como Cuando me enamoro, La impostora y Lo imperdonable. También participó en series como El juego de las llaves y El galán la televisión cambió el no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así finalizamos este gran especial. Esperamos que lo hayan disfrutado. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV.